Aquí está el fuego, que los abraza, que los ministra. Reciban, 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 reciban su milagro, reciban. Ahora, 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 más. Embriágalos, Espíritu Santo de Dios, embriágalos con tu poder, con tu presencia, embriágalos. En el nombre de Jesús, me entrego más, Espíritu Santo de Dios. Ahora, 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 ahora. Yo me reino a ti, porque yo me he hecho ayer. Solo a esto, yo me entrego, quiero ser de fe. Sí, Señor, se damos a ti la honra y la gloria. Gracias, Padre, por este momento. Porque tú eres...